Una de las especies que llevan a mayor confusión es la breca, se confunde muchas veces con el pargo. Un truco para que recordéis cómo diferenciar un pargo de una breca, en este caso tenemos una breca, es que tienen un morro más picudo, pero sobre todo veis que no tiene dos marcas blancas, que es lo que suele tener un pargo, suele tener una marca blanca aquí y otra aquí. Así que si veis que tiene más o menos el mismo color y la misma forma, fijaros siempre en la cola. En este caso tenemos una brequita.